Hola, me llamo Corin. Hola, me llamo Sackman. Hoy nosotros vamos a hablar de el libro que se llama El viaje de su vida. El viaje de su vida está escrito por Lisa, Ray Turner y Blaine A. Este libro es bueno para vocabulario de español y tú puedes practicar al leer en español. El género de este libro es la ficción de la lista. Me pareció que va a ser un libro justo para estudiantes de español intermedio. Hay siete protagonistas en este libro. Los protagonistas de este libro son Carlos, Teresa y los padres de Carlos y Teresa. También la mujer diferente, señor y señora Mendoza. Ahora yo voy a leer a un extracto de este libro. Carlos mira a la mujer en secta. Y la mujer en secta no mira a él. Este extracto introduce el conflicto del libro. El conflicto es que Carlos te testigo de un terrible crimen en el crucero. Esperemos que usted va a leer este libro y disfrutarlo. Gracias. Gracias. Gracias.